hola chicos chicas hoy les vengo a mostrar pues este set de halo que la verdad me ha encantado fue un regalo y pues como soy fan de halo pues me gusta demasiado este set con y con yul llama bueno ustedes sabrán si ven halo o juegan halo sabrán quién es con la ghost es el coven commander comandante covenan está muy bueno fue un regalo así que yo no sabría decirles cuánto cuesta aproximadamente unos 300 en 300 y 400 pesos por ahí estas son aparte figuras pero también son elites estos sobres les salen como en unos 100 pesos 150 muy caros para contenido que tiene pero bueno no tengo ningun spartan si sólo les quería mostrar este te los recomiendo si tienen dinero o ya saben ustedes bueno esto ha sido todo donde like favoritos suscríbanse y hasta luego adiós y y